gato versus perro cuál escoger para mascota el gato y el perro dos mascotas que suelen ser rivales no sólo por naturaleza sino también por elección de sus dueños que tener en cuenta a la hora de elegir uno u otro gato versus perro cuál elegir vaya interrogante el de tener que escoger entre un perro y un gato como mascota si buscas un fiel compañero que te recibe en casa al final del día y no sabes qué camino elegir de estos consejos que esperamos que ayuden a conseguir a este tipo tan especial de amor que sólo los animales pueden brindar elegir la mascota según el espacio lo primero que debes analizar es el espacio disponible en tu hogar un perro por ejemplo necesita del lugar para ejercitarse jugar y también para hacer sus necesidades si tienes un jardín o un patio abierto de buen tamaño puedes tener como mascota a un can de casi cualquier raza en cambio si vives en un departamento o piso sin exteriores entonces sólo podrás optar por una raza tranquila y más bien pequeña a la que debes llevar a caminar una o dos veces por día para cada sus necesidades y se ejercite conservando así la buena salud los gatos en cambio pueden acomodarse a casi cualquier ambiente incluso pueden estar en interiores todo el día pues aprenden velozmente a utilizar las cajas de arena sanitaria también los felinos requieren de menos espacio para ejercitarse un juguete que arrastren y casen por el piso de una habitación será suficiente las actitudes de la futura mascota tenga en cuenta que todo animal pequeño en edad es juguetón analiza cuál será el espacio y tiempo destinado a los juegos si es un animal destrozón seguramente que no podrás dejarlo solo en interiores sea perro gato cada raza suele tener sus características al respecto aunque tenga en cuenta que cada animal es diferente en su comportamiento como también lo somos las personas ventajas del gato como mascota el gato se acomoda espacios más pequeños no necesita jardín o suelo de tierra para el cuidado de sus patas o para jugar y es más higiénico al momento del sanitario se orienta con facilidad pudiendo recorrer el edificio o la cuadra naturalmente y volver a casa sin problemas también su animal más pequeño siendo adecuado para cualquier dimensión de residencia ventajas del perro como mascota es un animal mucho más activo y cariñoso en general puede salir a pasear con él llevarlo a un parque o compartir otras actividades con las que los gatos al ser más independientes no se relacionan son animales que también pueden servir al cuidado del hogar como alarma de advertencia o como protector a diferencia del gato elección final gato perro teniendo en cuenta las dimensiones y condiciones de la residencia en definitiva la elección dependerá de lo que quieras el gato es más cariñoso independiente mientras que el perro es más hogareño y entretenido sea cual sea tu decisión recuerda siempre darle todos los cuidados necesarios médicos de higiene y de alimentación y por sobre todo de brindarle y dejar que te dé todo el cariño y la compañía que sólo una mascota sabe dar si te gustó el vídeo dale like como eso me ayudarás a hacer más vídeos así hasta el próximo vídeo